¿Qué tal amigos panameños? Bueno, video rápido porque Ismael Díaz lo hizo de nuevo lo volvió a hacer, Ismael Díaz volvió a golear con su equipo de la Universidad Católica de Ecuador esta vez en nada menos que Copa Libertadores en su debut en Copa Libertadores su equipo empató 1 a 1 contra el Bolívar jugando como visitante en la fase previa de la Copa Libertadores así que no es poca cosa haber sacado un empate en Bolivia con este gol que están viendo acá de Ismael Díaz la jugada arranca por izquierda la arranca él mismo él mismo arranca la jugada y después va a recibir este centro de un compañero ¡Uff! y el cabezazo es muy bueno el cabezazo es muy bueno de Ismael Díaz o sea, no solamente es un cabezazo en el que el típico jugador rústico puede poner la frente y meter un gol primero que el salto es muy bueno y después que la definición, la colocación la técnica con la que le pone la pelota con la que coloca la cabeza y gira el cuello para ahí está y pone la frente fuerte pero bien bien la intención de colocar y dejar sin ninguna posibilidad al portero ninguna posibilidad estamos claros en que este es un jugador diferente este es un jugador diferente Ismael Díaz es un jugador que tiene otras cosas que no solamente tiene habilidad con la pelota en los pies que no solamente tiene capacidad para maniobrar y para resolver en un espacio reducido sino que también tiene este tipo de cosas este gol este tipo de goles porque este es un gol de diferente factura y esa capacidad de resolver partidos porque no es que te hace el tercer gol en un partido que termina 4 a 0 no, te hace el 1 a 0 el otro día te hace los dos goles para un 2 a 0 un 2 a 1, no me acuerdo así que bueno eso es Ismael Díaz yo creo que es un hombre que te puede definir partidos que no se arruga que tiene esa personalidad y yo voy a reiterar lo que dije en el pasado si Thomas Christensen en algún momento no lo considero yo creo que alguna razón de peso tuvo que haber tenido vamos a confiar en este, en el entrenador yo creo así de lejos eso es lo que creo y yo creo que al final en esta triple fecha que se acerca en estos últimos 3 partidos que Panamá se va a jugar la vida y que el clamor popular es que juegue Ismael Díaz yo creo que Thomas Christensen lo va a hacer jugar pero no por el clamor popular no porque se lo pida la prensa no, yo creo que con la convicción de que Díaz le puede resolver dentro del terreno de juego yo creo que con esa convicción Thomas Christensen va a tomar la decisión de hacerlo jugar y podría ser de titular podría ser de titular, por qué no bueno, abrazo para todos Ismael Díaz, gol en la Copa Libertadores los veo en el próximo video